Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a concluir el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana sobre el asalto al Capitolio y lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ayer ya finalmente se aprobó el segundo juicio político en contra del presidente Donald Trump. Después, con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, vamos a examinar el enfrentamiento entre el INE y el gobierno del presidente López Obrador por la veda electoral. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. A lo largo de esta semana hemos analizado la situación que se vive en Estados Unidos tras el asalto el pasado 6 de enero al Capitolio. La Cámara de Representantes ya aprobó ayer someter a Donald Trump, al presidente Donald Trump, a un segundo juicio por incitar la insurrección del pasado 6 de enero. Para examinar este tema, saludo a Blanca Heredia. Blanca, muy buenas noches y feliz año. Hola. Muy buenas noches, Leo. Muy feliz año a ti, a Sabino, a Luis. Muchas gracias, Luis de la Calle. Buenas noches, feliz año. ¿Cómo estás, Leo? Feliz año. Buenas noches a todos. Blanca, bienvenida. Sabino, buenas noches. Y, desde luego, Sabino Bastidas. También muy buenas noches y feliz año. ¿Qué tal? Muy feliz año, Leo. Blanca, un placer y bienvenida. Y, Luis, un abrazo. Bueno, oye, déjame empezar contigo. Blanca, a lo largo de esta semana hemos estado analizando los múltiples temas en torno al asalto al Capitolio. Yo creo que valdría la pena terminar la semana tratando de hacer un diagnóstico de qué es lo que está detrás de esto. Una democracia amenazada, un brote fascista. ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Es una cosa nueva? ¿Es una cosa vieja? Tú, como politóloga, ¿cómo interpretas lo que está pasando en una de las democracias más antiguas del planeta, como es la de Estados Unidos? Me parece que, en efecto, es algo inédito. La única otra cosa comparable, Dios, fue la guerra civil en los Estados Unidos, que básicamente lo que tenía como objeto aquella y esta es mantener un sistema de castas dominado por hombres heterosexuales blancos en la cima de la pirámide. El racismo, el concepto de racismo no alcanza para explicar la forma en la que está estructurada la sociedad norteamericana, el lugar que han ocupado los hombres blancos y cómo se sienten de amenazados en esta democracia que con el paso del tiempo ha ido teniendo un país en donde la demografía ha ido en detrimento, digamos, de los hombres blancos y también las nuevas tendencias en el sentido de darle mayor protagonismo y derecho a las mujeres, a los homosexuales, a distintas minorías. Desde luego a otros grupos étnicos, muy particularmente a los afroamericanos, musulmanes y demás. Todas las minorías deben sentirse amenazadas por algo como lo que vimos el 6 de enero pasado. Y está lo más aparatoso que fue ese grupo, esa turba que asaltó el Congreso y que lo hizo incitado por el propio presidente Trump porque lo que querían, hay que decirlo con claridad, era revertir el resultado electoral y hacerlo esto, esta incitación del presidente Trump basada en una gran y flagrante mentira y es que les habían robado la elección sin aportar ninguna evidencia en ese sentido. Pero a ver Blanca, Blanca, entonces tú lo ves esto, tú lo ves esto entonces como un movimiento reaccionario, conservador al statu quo, al cómo está cambiando el statu quo en Estados Unidos? Sin duda, así lo veo, es un movimiento profundamente conservador que lo que busca es mantener el predominio de los hombres blancos en la sociedad norteamericana. Eso es la manera en la que yo lo veo, se nutre de otros elementos, desde luego los costos de la globalización para una parte importante de la población norteamericana que también ha jugado un papel y desde luego centralmente Trump, no solo como síntoma sino también como causante de esta situación que estamos viviendo, atizando el fuego, permitiendo digamos formas extremas de odio, de digamos de pasarse por encima de cualquier regla de civilidad elemental, le ha dado aire y posibilidades de crecimiento a estos grupos que eran muy minoritarios y que han venido ganando peso. A ver Luis, Luis, cuál es tu interpretación de lo que pasó, lo que está pasando en Estados Unidos, es algo nuevo, viejo, un movimiento conservador, en fin, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay dos temas que están relacionados pero no son el mismo. O sea, uno es explicar el trompismo, porque existe un movimiento, como bien dice Blanca, mayoritariamente de hombres blancos que se sienten enmudecidos, que sienten que están perdiendo el control que tienen sobre Estados Unidos o que ellos son los que construyeron ese país y ahora tienen el temor de volverse minoría y al mismo tiempo de no tener los beneficios que tienen las otras minorías. Y entonces se sienten un poco discriminados y que no tienen una voz que los represente. Y el presidente Trump, en la campaña de hace cuatro años, recordarán ustedes, les dijo cuando fue nombrado candidato a la presidencia por el Partido Republicano, yo voy a ser su voz. Y de alguna manera les ha cumplido, en el sentido de ser su voz. Y ese fenómeno del trompismo es un fenómeno existente, vigente y que tiene cierta explicación, porque efectivamente hay un cambio en la composición de la sociedad de Estados Unidos y hay una división incluso geográfica entre las costas de Estados Unidos y el centro de Estados Unidos que tiene una implicación política y que se ve reflejada en el colegio electoral. Otro asunto relacionado, pero no igual, es el intento por parte del presidente Trump y los grupos más extremos de no reconocer el resultado de una elección. O sea, digamos, el populismo llevado al extremo en la demagogia y al no reconocimiento de un resultado electoral y un poco en contra del propio modelo que ellos dicen defender, que es el modelo del respeto a las leyes y a las instituciones de Estados Unidos, es una actividad extrema. Porque parte de los agravios de algunos de estos grupos pueden tener cierta legitimidad, pero la solución no es cancelar a la democracia, sino al revés. La solución es la promoción de la democracia para poder canalizar los agravios que sientan por su futura, porque no es hoy todavía situación minoritaria y no necesariamente desventajosa, por cierto, en Estados Unidos. Pero Donald Trump supo capturar este sentimiento de desamparo y eso lo propulsó a ganar la presidencia de Estados Unidos en el colegio electoral hace cuatro años y siendo él como es, un populista demagogo que nunca puede perder, llevó las cosas al extremo y por eso merece el voto negativo de la Cámara de Diputados en el sentido que es un presidente que por segunda vez tiene un juicio político condenatorio en su contra, aunque falta obviamente la decisión del Senado, que desde mi punto de vista no se va a dar, que funciona como jurado en este caso. Entonces yo creo que hay que distinguir las dos cosas, lo que llevó a Trump a la presidencia, que es un movimiento y que hay que atender, y el rechazo a la democracia por parte del presidente. Creo que ahí el presidente Trump sacó el cobre, porque así es y así piensa él. O sea, es un populista demagogo, no demócrata, y esta actitud debe ser rechazada tajantemente, no solamente por los demócratas, sino por gente cercana al Partido Republicano, algunos que habían predicho desde el inicio que Trump iba a acabar con el Partido Republicano y con lo que el Partido Republicano representa. Yo creo, Sabino, que se queda corto los adjetivos de demagogo, populista, en el caso del movimiento trumpista y del presidente Trump. Yo sí veo acá ciertos elementos de fascismo. Sí, efectivamente coincido con el análisis de mis compañeros. Yo creo que Donald Trump es un personaje que fue cultivando poco a poco a lo largo de cuatro años este escenario. Pero hacemos mal si nos limitamos a Donald Trump y creemos que esto es solo resultado de Donald Trump. Sí hay un componente racial, sin lugar a dudas, sí hay un componente de género, también, de minorías, pero también hay un agotamiento del modelo económico norteamericano. Hay un país que ha agotado la esperanza de la movilidad social. Creo que lo que vimos es un sistema político que ya no canaliza el conflicto. No veo cómo Joe Biden va a reconstruir sin una reforma profunda la gobernabilidad de los Estados Unidos después de lo que vimos. No salíamos de nuestro asombro el día 6 cuando estábamos viendo esas imágenes del país más poderoso de la Tierra, después de la experiencia del 11-S, con todo ese aparato militar y de inteligencia, con todo ese aparato de gobierno, con todo ese gasto que fue tomado el Parlamento. Creo que requiere varias reflexiones en varias medidas. En primer lugar, creo que esa diferencia social está en el fondo de la división que hay en los Estados Unidos. Creo que hay un componente cultural, religioso, que está en el dogmatismo de algunos de los simpatizantes de Donald Trump. Nos equivocamos y pensamos que fue este líder populista el que creó esta división. Creo que, recomendaba yo a fin de año las memorias de Obama, pues regresemos a las memorias de Obama, en donde en varios episodios el propio Obama reconoce esta polarización y trata de hacer la autopsia de la polarización que lo lleva a él a la presidencia de los Estados Unidos y que él reconoce que es un proceso que viene de 10, 15 años atrás cuando él llega a la presidencia de los Estados Unidos. Esto viene incubándose de atrás. Es una división muy profunda en Norteamérica que tiene muchos componentes, que pasa por la clase política, que pasa por la élite, una élite conservadora que ha patrocinado candidatos para ser cada vez más beligerante. Hay que ir a ver a los patrocinadores de las campañas republicanas, de las campañas más hacia la derecha, encuentros en foros en donde se hablaba de la inviabilidad del Partido Demócrata, en donde se hablaba del rechazo a la llegada de un presidente negro de color a la presidencia de los Estados Unidos. Y todo esto se fue añejando y cristaliza con Donald Trump, porque Donald Trump no es el problema. Donald Trump cataliza el problema. Donald Trump acelera el problema. Creo que el tema de Donald Trump, hay que entrar a analizarlo, en la parte de lo que pudo haber sido la insurrección, sí, el motín, hay una discusión en los Estados Unidos, una conversación respecto al término que se haya dado. Creo que no hemos sido lo suficientemente serios para decantar el verdadero racional de Donald Trump al emprender este ejercicio. Yo creo que no es una turba nada más calentada por un líder en la puerta del Capitolio. Creo que hay que analizar dos cartas. Hay que analizar la carta de Pence, la carta de Pence en donde él rompe con Donald Trump y decide entrar al colegio electoral a hacer el cómputo de los votos. La verdadera pista está en si Donald Trump presionó a Pence y qué tanto lo presionó y qué le pidió a Pence que hiciera y lo sabremos porque seguramente esto será materia de investigaciones y de audiencias y los norteamericanos para esto serán y deben ser muy quisquillosos porque les ve en ello la autoridad moral de la democracia norteamericana. Qué tanto presionó Donald Trump a Pence y qué tanto buscó al ejército de los Estados Unidos. La segunda carta es la carta de los 10 exsecretarios de la defensa llamando a la cordura y evitando exabruptos. Entonces aquí la pregunta es si hubo realmente... Y la de los jefes del Estado Mayor, Sabino, también. Sí, y bueno, muchas expresiones más. Yo lo señalo en estas dos cartas. Hubo un intento de parte del presidente de los Estados Unidos de tratar de traer a un desconocimiento del resultado de una elección. Estamos ante algo realmente muy complicado porque es el tema del golpe del famoso autogolpe que ha estado en todas las plataformas discutiéndose. Muy bien. A ver, yo digo, desde luego después de esta primera ronda salen muchos temas, pero te quiero preguntar, Blanca, está el tema de la desigualdad económica, de cómo el sistema capitalista que ha generado la mayor prosperidad en la historia de la humanidad, desde luego, pero con mucha desigualdad. Pero quien está amenazado no es tanto el sistema capitalista, sino la democracia liberal. La democracia liberal, y tú lo sabes, hay muchos estudios al respecto, no es un régimen diseñado para crear prosperidad económica, es un régimen de gobierno y de libertades sociales. Efectivamente. Creo que lo que vemos en lo que ocurrió el miércoles pasado en los Estados Unidos, en el Congreso norteamericano, con este asalto por parte de la turba incitada por el presidente Donald Trump, nos habla de cambios muy profundos en la sociedad norteamericana, a la que ya mis colegas han aludido. Y en donde se cruzan, desde mi punto de vista, el tema racial, que es fundamental, que ha sido un estructurador central de la sociedad norteamericana, con el predominio histórico de los blancos, y en particular de los hombres heterosexuales blancos. Y, por otro lado, efectivamente, los costos sociales de un proceso de organización de la actividad económica, de un régimen, el capitalista, que, si bien tiende a generar desigualdad, no lo hace siempre de la misma manera y en la misma magnitud. Durante el periodo de la segunda posguerra, hasta los años 70, más o menos, tuvimos periodo de crecimiento muy alto, con baja desigualdad. De hecho, se redujo mucho la desigualdad. En cambio, desde entonces, desde los años 80 para acá, lo que hemos tenido es crecimiento menor, en Occidente, y una aceleración del proceso de desigualdad. El conjunto grande, creciente, de personas que fueron excluidas de los beneficios de esta manera de organizar el capitalismo, una forma de capitalismo desregulado, en beneficio de minorías cada vez más concentradas, dejó, efectivamente, a muchos lastimados y lastimadas, y mucho enojo, y mucha rabia, y mucho resentimiento, mucho de él legítimo. Y hay que decir que, en el caso de los Estados Unidos, afectó mucho a sectores de hombres blancos, y ahí se combinó con lo otro. Tenemos, por ejemplo, algunas de las estadísticas muy conocidas, pero que son muy sorprendentes, a mí todavía me sorprenden, de cómo bajó, por ejemplo, la esperanza de vida entre los hombres blancos norteamericanos. Entonces, en el fondo de todo lo que estamos viendo, está eso. Y está, como decía bien Sabino, creo que tenemos que ser cuidadosos en no pensar que Trump es la causa de este problema. Él es, en parte, el síntoma, y en parte, el catalizador. Pero también creo que tenemos que tener cuidado, concentrar toda nuestra atención en Trump. Trump es impensable sin la alianza que estableció con los republicanos. Una parte muy importante del partido republicano, pues, vio en Trump una posibilidad de regresar al poder después de la presidencia, las dos presidencias de Obama, y la verdad es que, pues, nunca jamás habían tenido tantos votos. Trump les aportó muchísimos votos. Muchos de los congresistas norteamericanos dependen crucialmente de esa base social movilizada por Trump. Y son muchos millones de norteamericanos, 70 millones de ellos, que votaron por Trump por segunda vez, ya viéndolo conocido. Quiero señalar una cosa que me parece clave. Además de la turba que asaltó el Congreso de manera violenta la semana pasada, cuando se retoma la sesión conjunta a las 8 de la noche, en el Capitolio, 148 legisladores republicanos se niegan a certificar el triunfo de Biden. No sé cuál es más peligroso, si la turba de afuera o los señores de traje y corbata que hicieron lo mismo adentro, que desconocieron la voluntad del pueblo norteamericano expresada en las urnas y certificada ya por cada uno de los estados en el colegio electoral. Es realmente muy grave. El problema no es nada más la turba, el problema no es nada más Trump. El problema es una parte muy significativa del partido republicano. Entre otros, el senador Ted Cruz, que él opuso a la certificación de la victoria de Joe Biden la noche 6 de enero en el Capitolio. Lo decías tú, Luis, que ojalá los republicanos si condenen, se unan a la que va a ser ya la mayoría de los demócratas en el Senado, se unan por lo menos 17 senadores para condenar a Donald Trump y que ya no puede ejercer cargo público alguno. Yo lo veo muy difícil, Luis, muy, muy difícil por esto que estaba comentando Blanca. Pero por otro lado, si no lo hacen, corren el riesgo de que el trumpismo que va a seguir vivo, pues que Donald Trump sí pueda lanzarse en el 2024 y pueda ganar la elección del 2024 después de un intento de autogolpe de Estado. Digo, aquí regresamos un poco, Leo, a lo del fascismo. Sí. Si esto hubiera sucedido en otro país, Sí. Trump probablemente hubiera triunfado y merecería la calificativa de fascista. Lo que lo limitó son las fortalezas de las instituciones de Estados Unidos, el hecho de que no controlaba la Cámara de Diputados y la altísima votación ciudadana en el mes de noviembre. Aquí es muy importante recordar que al populismo demagógico se le confronta con la altísima participación ciudadana. Y creo que hay otro elemento, perdón, Luis, que es que las Fuerzas Armadas no apoyaron el intento de golpe de Estado. Claro, por eso habla de la fortaleza de las instituciones, incluido el poder judicial, es cierto. También. Yo creo que efectivamente hay un elemento económico en toda esta discusión, pero el principal problema que hay en Estados Unidos es la polarización de la política. Y la polarización de la política está íntimamente relacionada con la organización de las elecciones primarias y con la redistritación en Estados Unidos de los últimos 40 años. ¿Por qué los 147 republicanos votaron, como decía Blanca, en la turba adentro de esa manera? Bueno, porque fueron electos con un procedimiento que privilegia los extremos y abandona el centro. O sea, tú quieres ser un candidato republicano en Estados Unidos, pero también demócrata. Y la manera de ganar la primaria es llénate al extremo porque en las primarias con la redistritación se eligen candidatos extremistas. y entonces lo que ha pasado en Estados Unidos es que se desfondó el centro y se produjo potenciado además después con las noticias por cable y después por las redes sociales la polarización política de Estados Unidos. ¿Y por qué ganó Joe Biden? Porque Joe Biden no cayó en la tentación de presentarse como un candidato extremo dentro del Partido Demócrata. Si el candidato hubiera sido Elizabeth Warren o Bernie Sanders en la semana que entra estaríamos asistiendo a la reelección de Donald Trump. Entonces la solución en el fondo es reencontrar el centro y a través de un proceso democrático en ese centro tratar de resolver los agravios de todos aquellos que se sienten desamparados por la globalización o por la falta de participación o por la falta de derechos y un gran etcétera por los retos que se tienen en esa sociedad y en otras. Pero en el fondo la crisis que estamos viviendo creo que eso tienes tú toda la razón Leo es una crisis de la democracia y el reto más importante que tenemos no solamente en Estados Unidos pero también en México es la supervivencia de la democracia y creo que las diferencias sociales pueden ser mucho mejor atendidas en una sociedad democrática o sea lo que necesitamos es lo decía Angela Merkel la semana pasada hablando sobre Estados Unidos lo que se requiere es más democracia y no menos y la gravedad de lo que pasó el miércoles la semana pasada en Estados Unidos es que su presidente con un grupo importante de republicanos hicieron un intento de revertir la democracia y eso es mucho más grave y eso es lo que lo acerca al fascismo que digamos una discusión sobre el ambiente económico que explica parcialmente estos movimientos tendría que venir un proceso de reforma democrática en Estados Unidos pero es muy difícil reformar las instituciones en Estados Unidos porque cambiar la constitución es realmente un proceso que requiere de amplísimas mayorías que hoy no se tienen un poco lo que le está pasando también pero para eso no se requiere cambiar la constitución o sea para que no tengas tú los sistemas de redistritación etcétera y buscar el centro político el problema no es el colegio electoral yo creo que esta idea de que el problema en Estados Unidos es el colegio electoral es falsa el problema es la polarización en los métodos de selección en las elecciones primarias tanto del partido demócrata como del partido republicano pero la redistritación está a cargo de los congresos estatales y ahí sí pues ahí sí tendría que cambiar en California ya se cambió en California ahora hay un un consejo independiente que va a ser la redistribución cuando se abra el próximo sexo pero el tema yo creo que va más allá de reformar la democracia y eso implica cambiar la constitución y eso cuesta mucho trabajo en Estados Unidos un poco me recuerda también lo que está pasando en España Sabino donde también no se puede mover adelante porque cambiar la constitución es muy difícil acá lo que estamos hablando es que para que continúe la democracia se tiene que reformar la democracia Sabino sí tenemos un modelo democrático en todo el mundo que respondía a una realidad distinta no teníamos redes sociales no teníamos la cantidad de personas que tenemos no es lo mismo democracias para países de 50 de 60 millones que democracias para 350 millones de personas y no es un tema procedimental o sea no podemos verlo como un tema de redistribuciones o verlo solamente como un tema de candidatos o un tema de financiamiento yo creo que estamos ante una Norteamérica rota estamos ante un evento que no esperábamos esto es un shock al sistema y haríamos muy mal y haríamos muy mal de minimizar lo que está sucediendo no es no estamos hablando de una como lo dijo el presidente George Bush que decía que se parecía una república bananera en un discurso políticamente incorrecto en donde a un parlamento se mete una turba y se sale y no pasa nada no es eso es el riesgo en el que ha estado la democracia todo este tiempo y aquí retomo tu argumento del fascismo lo que hay que valorar es el riesgo de la democracia las amenazas que vivió la democracia norteamericana durante todas estas horas y que está corriendo estas 168 horas que faltan de aquí a que Donald Trump entregue la presidencia de los Estados Unidos todavía pueden pasar muchas cosas lo platicamos cuando el día de la elección esto no acaba hasta que acabó y el día que Joe Biden proteste esto no habrá acabado porque hay muchas heridas cuando platicas con las personas en los Estados Unidos que están de un lado y del otro desdogmatismo falta de información falta de conexión yo no creo que sea un asunto nada más de que se perdió el centro político yo creo que aquí hay un problema cultural con elementos religiosos donde hay un caldo de cultivo económico muy profundo donde hay elementos raciales Estados Unidos está en una condición en la que nuestra nuestra admiración por un país que creó un sistema político excepcional que decantó las mejores ideas de la ilustración las mejores ideas del enciclopedismo que prácticamente es una hoja en blanco en la teoría política nos coloca en shock a los teóricos de la política y a los estudiosos de la política porque algo se rompió Norteamérica pierde autoridad moral frente al mundo con lo que acaba de suceder su rule of law se rompe con lo que acaba de suceder Norteamérica tiene que restaurar no solamente la legitimidad democrática tiene que demostrar en este caso que el rule of law sigue funcionando y que la gente que emprendió este ejercicio hayan sido militares haya sido el presidente de los Estados Unidos haya sido un vicepresidente de los Estados Unidos o hayan sido otro tipo de actores tienen que ser juzgados por la autoridad y tienen que poner ejemplo de que son la nación del rule of law que fueron tan admirada en el mundo en todo el mundo están ya empezando las declaraciones de Hong Kong y en otras democracias y en otras no democracias diciendo bueno pues eso le pasa a la democracia norteamericana entonces les apoyaron la corona en este momento estamos ante una pérdida de autoridad moral que cambia la conversación a nivel internacional para todos los demócratas porque el buque insignia de la democracia está tocada y eso requiere una transformación mayor Joe Biden está ante un dilema él quiere 100 días de reconciliación nacional el señor Joe Biden no va a reconciliar a los Estados Unidos en 100 días y no quiere tener en esos 100 días la discusión de un impeachment contra Donald Trump pero por el otro lado corres el riesgo de tener a Donald Trump en la boleta dentro de 4 años claro y ese escenario es mucho más grave para el partido republicano y para el partido demócrata y por cierto no es un tema del partido republicano dividido es un tema mucho que trasciende al partido republicano el sistema de partidos norteamericanos ya no refleja la realidad política de Norteamérica y este agotamiento requiere una reflexión mayor a todos los niveles es un problema de legitimidad es un problema de seguridad es un problema de gobernabilidad que pasa por la polarización y sin duda por la mejor distribución del ingreso en Norteamérica bueno me queda tiempo para una ronda más de máximo un minuto cada uno de ustedes y les quiero hacer la siguiente pregunta ¿qué sintieron ustedes en lo personal el pasado 6 de enero? con esa reflexión me quiero ir después de haber debatido este tema a lo largo de esta semana para mí ver lo del 6 de enero fue muy triste y desde luego desde un primer momento dije esto hay que condenarlo porque esto no solamente va a tener una repercusión para Estados Unidos sino para el mundo entero ¿qué sentiste tú Blanca? bueno la verdad shock incredulidad miedo tristeza sobre todo miedo shock y como incredulidad y coincido contigo es algo que se tiene que condenar es algo que se tiene que castigar pero al mismo tiempo conviene aquí recordar a Maquiavelo y como cuando analizamos la política resulta útil separar lo moral al menos lo moral entendido en términos personales de lo moral en términos colectivos ya apuntaba de nuevo Sabino que hay tensiones castigar a Trump sí está muy bien por un lado pero por otro lado va a entretener a los Estados Unidos y al gobierno demócrata entrante un año un año y medio dándole más tiempo aire a Trump para los republicanos también hay tensiones tremendas una posible decisión pero también qué pasa con todo ese electorado de Trump tanto el radical como el no radical enjuiciar a Trump lo va a volver un mártir o le va a restar peso a sus huestes hay toda una serie de dilemas que nos plantea este asunto que van a requerir acciones en al menos tres planos tiene que haber cambios que permitan resarcir el daño económico que se generó amplios sectores de la población norteamericana por esta globalización y capitalismo desregulado tiene que haber un cambio en la narrativa que comparten los norteamericanos en donde se reconozca el problema de la sociedad de castas determinada de manera racial y finalmente tiene que haber cambios en la parte de la arquitectura institucional redistricación fin a las restricciones a los digamos a ponerle restricciones a los votantes y generar inflación digamos fundamentalmente para los republicanos muy bien Luis ¿cómo te sentiste tú en lo personal después de verlo del 6 de enero? Un shock obviamente como dice Blanca pero no sorprendido porque Donald Trump yo nunca consideré que Donald Trump tuviera un compromiso con la democracia o credenciales democráticas para ser un buen presidente sorprendido también porque no se hayan sabido defender y no hayan puesto las barreras necesarias cuando era predecible que podía haber un problema eso quizá expresa cierta ingenuidad por parte de las autoridades policiacas de Estados Unidos que no están acostumbradas a estas cosas en México hemos visto nuestro congreso parapetado desgraciadamente muchas veces y lo vemos con mucha tristeza yo creo que ahora que veamos el congreso de Estados Unidos parapetado la semana que entra debemos también verlo con una cierta tristeza ahora déjame hacer una predicción dos predicciones una el hecho de que no se pueda volver la constitución de Estados Unidos o no sea fácil hacerlo es lo que los va a salvar no es lo que los va a condenar cambiar la constitución a modo cada vez que tenemos un problema pues ya sabemos en lo que resulta es nuestra historia muchas experiencias de muchos tipos yo creo que esto va a acabar subrayando la fortaleza de Estados Unidos el hecho de que tiene un sistema de pesos y contrapesos y de rendición de cuentas y eso me lleva a la segunda predicción yo no creo que vaya a haber un juicio en el Senado de Estados Unidos pero eso pero eso no quiere decir que Donald Trump no vaya a ser perseguido yo creo que Donald Trump en los próximos años va a tener un gasto en abogados mucho mayor del que tuvo Bill Clinton cuando enfrentó problemas por faltas mucho menores y no veo yo a Donald Trump viable para 2024 por su edad y por lo que hizo porque creo que el partido republicano corre un riesgo de pagar un precio electoral porque hay que considerar que el partido republicano no tuvo una mala elección en noviembre cuando uno ve el resultado electoral en Estados Unidos entre gobernadores presidentes municipales y legisladores locales el partido republicano no está perdiendo terreno perdió terreno en el ámbito federal porque tuvo un mal presidente oye pero pero si va a haber juicio en el senado tienen que procesarlo no es seguro no es seguro hay una discusión en Estados Unidos sobre si hay facultades para perseguir a un expresidente ah ok y hay hay un artículo hoy del constitucionalista demócrata Lawrence Tribe en el Washington Post diciendo que si se puede pero hay similarmente otros que dicen que ya no hay materia porque el castigo del juicio político es la destitución es la destitución y el presidente ya habrá sido destituido por eso no quiere decir que no haya cometido delitos que los que puedan ser perseguidos como expresidente pero ya no a través de un juicio político sino a través de una persecución judicial interesante me queda un minuto Sabino te hago la misma pregunta ¿qué sentiste? Pues muy impresionado muy impresionado de ver el mundo no está preparado para la inestabilidad política de la nación más poderosa de la tierra es un golpe muy fuerte para occidente es un golpe para la narrativa de la democracia de la globalización es un golpe muy fuerte culturalmente en un momento en donde el mundo está discutiendo culturas y donde está discutiendo modelos políticos y económicos del otro lado del mundo hay un imperio que se llama China del otro lado del mundo existe Rusia existe un mundo multipolar que se está reacomodando en medio de una epidemia de estas proporciones y creo que es un golpe muy fuerte nos demuestra la vulnerabilidad de un sistema político que a veces por admiración originaria no consideramos que eso pueda suceder estamos viendo en nuestra cabeza es algo que no puede suceder si te lo hubiera puesto en el guion de una película te hubiera parecido que el guionista se pasó y creo que en esta ocasión Donald Trump y su movimiento cruzaron una línea roja que lastima profundamente a la democracia norteamericana y suponer que el status quo sostiene a las democracias en el mundo y que ellos son invulnerables y no necesitan reformas ya en este momento es algo que deben de considerar fue vulnerada la seguridad de los Estados Unidos fue vulnerada la democracia nos impresionó y bueno está todo este debate de lo que significan los medios de comunicación los nuevos factores de poder la cancelación de los patrocinios los grupos patrocinadores de la democracia y el reacomodo de un movimiento conservador creo que Estados Unidos está en grave riesgo estuvo en grave riesgo no es un asunto menor y la nos demuestra que viene a la cancha de los sistemas políticos en una globalización en donde todos tenemos que revisarnos ojalá también aprendamos de esta experiencia en otros sistemas mucho más vulnerables para entender que desde el principio cuando a una persona le falta el respeto a la democracia hay que ponerle el alto sea quien sea el líder que sea y esta reflexión es lo que me venía a la mente cuando veía yo el Capitolio de los Estados Unidos a manos de un vikingo pues les creo que escena esa del tipo de los cuerdos que barbaridad pero bueno les agradezco mucho una cosa más Leo si Luis yo creo que el desmadre de la democracia es mucho mejor que la estabilidad de China y de Rusia y al final del día eso es lo que va a hacer que Estados Unidos sobrevive pues me quedo con eso y nada más que la ingobernabilidad siempre sin gobernabilidad híjole bueno pues vamos a seguir debatiendo esto muchas gracias querida Blanca querido Luis querido querido Sabino gracias gracias a los tres hago una pausa viene Ciro Murayama para hablar del enfrentamiento entre el gobierno y el INE por el tema de la veda electoral de la veda electoral